Abajo, 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 más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso. Ahorita mostramos por ahí. A ver, viene la de Verde, papá, ayúdame el uso de sí, porque se viene el rojo. ¡Aplausos! A ver, muchachos, por aquí. A ver, es una rola, una rola para los muchachos que van a bailar. Un saludo. ¡Andre, pues, y hace bonita pareja, de no más! A ver, esta rola, ¿cómo la contamos? A ver, saluda, saluda. ¡A ver, maldoso! ¡Vámonos, ahí viene el zapateado, a ver cómo baila este. ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos, ahí viene el zapateado! 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 Viene al río, la luz escucha Viene al río, la luz 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 Viene al río